Muy bien, y ahora vamos a hablar de la República Democrática del Congo. El Papa Francisco ha viajado a esa nación del África y ha dicho, quiten las manos de la República Democrática del Congo, no toquen al África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explota ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino. Vamos a escucharlo. Qué trágico que cueste el bobo. Estas tierras, y más en general todo el continente africano, siguen soportando diversas formas de explotación. Esa idea que sale del inconsciente de que África debe ser explotada sigue presente, y esto es terrible. La explotación política dio un paso a un colonialismo económico igualmente esclavizante. Como consecuencia, la República Democrática del Congo, máximamente explotado, no se ha beneficiado adecuadamente de sus inmensos recursos. Paradójicamente, las riquezas de su tierra la han convertido en extranjera, para sus mismos habitantes. El veneno de la codicia ha manchado de sangre sus diamantes. Este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen encontrar un espacio y recibir atención. Manos fuera de la República Democrática del Congo. Manos fuera de África. Dejen de asfixiar a África. África no es una mina que hay que explotar, ni un terreno que hay que saquear. Que África sea la protagonista de su propio destino. No podemos acostumbrarnos al derramamiento de sangre que ha marcado este país durante décadas, causando millones de muertes que siguen siendo en su mayoría desconocidas en otros lugares. Es necesario que se sepa lo que está sucediendo aquí. Los actuales procesos de paz, que yo aliento mucho, deben sostenerse con hechos concretos y los compromisos deben mantenerse. Ese colonialismo económico que denuncia el Papa Francisco es un país riquísimo. No riquísimo, pero que también significa esclavitud, sufrimiento y demás. Bueno, la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del mundo. Es un país con muchos habitantes, millones de habitantes, creo que 60 millones más o menos. Y es un país, Paola, donde hay un mineral que tú y yo y probablemente todos los que están en el C tenemos en el teléfono, que se llama coltán. Todos los teléfonos tienen coltán. Que es de la batería, debe ser, ¿no? Claro, es algo que se mete en la estructura del teléfono y con eso el teléfono funciona. Bueno, la República Democrática del Congo es el primer productor de coltán en el mundo. Y eso hace que haya una explotación amansalva, terrible, criminal del coltán, que haya niños que están prácticamente en situación de esclavitud para extraer el coltán y que haya cerca de 100 grupos armados. Además hay diamantes. A todo eso se está refiriendo el Papa cuando hable, quiten las manos del Congo. Incluso hay denuncias de ONGs internacionales que vinculan a las grandes empresas de que vienen teléfonos con la explotación del coltán de esa manera tan brutal e injustificada. Y además en el Congo había millones de muertos en las últimas guerras civiles. Más o menos entre el 2000 y el 2006 creo que hubo 5 millones de muertos de los que poco se enteró el planeta. Entonces es un país torturado, es un país muy pobre, con poca conexión a internet, con mucha riqueza y que es probablemente uno de los ejemplos más tristes y emblemáticos de cómo a la África se le ha jochado, se le ha explotado sin piedad prácticamente. Claro, porque el Papa de aquí va a ir a Sudán, creo. A Sudán del Sur. No, pero lo importante es esa mirada de África, que es una mirada de los cuales es la zona más pobre del país y donde hay mucho sufrimiento. Yo conozco el Congo en los cuales hay los niños que son secuestrados y son convertidos en soldados, mujeres violadas. Entonces realmente es terrible todo lo que sucede. Mira, yo he estado en el África unas tres veces y he conocido, no, la República Democrática del Congo, pero sí parte de la África Negra, Burkina Faso, por ejemplo, Níger. Y el nivel de pobreza y miseria que hay ahí es algo que uno no se imagina. Tú ves personas escuálidas, personas mal vestidas, muriéndose de hambre. Y cuando hay un recurso natural y un estado débil y considerado por algunos otros estados fallidos, como es la República Democrática del Congo, entonces esta explotación se hace prácticamente de manera criminal y de ahí que el Papa denuncia esto. Porque además ocurre en otros países del África. Y mira, algo adicional, mucha gente cree que estos problemas en el África son problemas que surgen porque simplemente los africanos son desorganizados y corruptos. Pero hay que conocer la historia del África. África fue colonizada por las potencias europeas, dejaron restos de estados que existían allí. El Congo belga, ¿no? ¿Cierto? El Congo belga, por supuesto, y el pueblo segundo fue un rey que ha sido, yo creo que con justicia criticado, incluso su estatua ha sido tumbada en algunas ciudades porque tenía, considera el Congo prácticamente, su propiedad privada, ¿no? Y entonces hubo crímenes de lesa humanidad en esa zona. Hay una novela de Vargas Llosa que habla sobre eso que se llama El sueño del celta. Y entonces lo que ha pasado es que el rastro del colonialismo ha afectado mucho al África, ¿no? Quedaron restos de los estados coloniales, pero nunca se le dio a los africanos la verdadera oportunidad de tener un apoyo económico y político para reconstruirse por sí mismo. Y en ese camino entraron las fuerzas tribales a formar una suerte de estados paralelos a los estados oficialmente creados por la colonización. Y tú tienes ahorita en el África muchos estados que están prácticamente gobernados por tribus, que se pelean entre ellas y son como gobiernos paralelos al estado. ¿Y tú crees que realmente la visita del Papa ayude? O simplemente lo que sea. Bueno, estamos hablando de eso, pero realmente soluciones porque hay que ayudar también. Es un lugar muy sufrido. Mira, el Papa es un líder mundial de opinión y es un líder político. Y en realidad el Papa es el jefe de estado del Vaticano. El Vaticano es un estado. Tiene una influencia global muy grande. Digamos que el Papa es una gran influencia. Entonces cuando el Papa va a un sitio, sabe por qué va. Y los coge. Y sabe por qué lo hace. Exactamente. Y trata de hacer que su palabra pese. Y esto, lo que él dice, él no habla de nombre de apellido porque diplomático también es. Claro. Lo que hace es clamar ante el mundo y llamarle la atención a los líderes mundiales para que quiten las manos del Congo y ayuden realmente a este país en vez de permitir que esta explotación, que es de índole criminal en muchos casos, termine. Y que tiene que ver con nuestros teléfonos, ¿no? Entonces es una cosa increíble, ¿no? Pero me parece bien que el Papa vaya porque su opinión tiene peso, ¿no? Claro. Y además a las olas en África con relación a la religión católica. En Sudán creo que son bien, son creyentes ahí fuertes por la presencia del Papa. Bueno, Sudán se divide en Sudán y Sudán del Sur porque Sudán es musulmán y Sudán del Sur es católico. Por eso está yendo el Papa ahí. Y en la República Democrática del Congo también hay bastantes católicos. Entonces el Papa sabe a dónde va. Sabe que tiene que fortalecer, digamos, a los fieles católicos en varias partes del mundo. Y además lleva un mensaje social y un mensaje político, ¿no? No hay puntada sin hilo en un viaje del Papa. El Papa, claro, una gente a veces cree que solo va estrictamente a evangelizar. Va a eso, pero su opinión... Cuando vino acá a Perú, a Puerto Maldonado, madre de Dios, era porque era necesario, porque sabemos que en Puerto Maldonado hay muchas mafias y hay temas también que tratar. Y la pérdida de la fe también de mucha gente. Y acuérdate de lo que dijo en un momento en la visita del Papa, ¿no? ¿Por qué tantos presidentes peruanos terminan presos? Y eso causó un impacto acá, porque tristemente es verdad, ¿no? Bueno, es verdad. Y además el Papa sabe que va a ser importante y va a ser motivo de conversación, como está pasando ahora, ¿no? Para que la gente pueda entender, pueda buscar y saber que, bueno, en África, pena, ¿no? Que deberían estar muchísimo mejor. Hay partes de África que son como el cementerio del mundo, ¿no? Olvidadas, ajochadas, explotadas. Y esto porque las potencias europeas, cuando abandonan la colonización y África se empiezan a liberar en los años 50 con apoyo de Naciones Unidas, no dejan infraestructuras sólidas, no dejan tampoco mínimo, ¿no? Grupos técnicos que ayuden al nuevo país a levantarse. Y encima tienden lazos que suelen darse más en la lógica de la explotación que le ayuda, ¿no? Si hay algo, algún recurso con el petróleo, los diamantes o el coltán, entonces... ¿Coltán? ¿Eso con K? No, con C. Con C. Coltán. Y solamente hay en esa zona de África. En otras partes del mundo hay, pero en la República Democrática del Congo es donde hay más coltán. Hay un famoso reportaje de un periodista de apellido, Itisolo, me parece, que se va con la revista GEO, hace un reportaje larguísimo que es desolador, ¿no? Y en Netflix hay una película documental que se llama La ciudad de la alegría, ¿no? Que habla de las violaciones masivas en la guerra en la República Democrática del Congo. Es una cosa atroz, ¿no? Sí. Atroz. Entonces, es un país sufrido. Y me parece bien que el Papa vaya, plante cara, plante voz y le llame la atención al mundo de esa manera enérgica. Y digo, dejen tranquilo la República Democrática del Congo, como no ha estado tranquila en varias etapas de su historia. Muy bien. Además, sobre todo, en las cuales uno va aprendiendo y va leyendo, porque al final esa es una realidad también que vive en diversas partes del mundo. Bien. Ahora nos vamos con Japón, con la siguiente información de la OTAN y Japón prometen respuestas a las amenazas chinas y Rusia. Así que hay tensión también en el Asia. Vamos a ver primero la nota y luego la comentamos. Ok. Japón y la OTAN reafirman sus lazos. El secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, se reunió el martes con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, durante un viaje a Asia para impulsar las relaciones en medio de las amenazas a la seguridad que plantea en China, la actividad nuclear de Corea del Norte y la invasión rusa en Ucrania. Con el telón de fondo de situaciones impredecibles en Ucrania y en el Indo-Pacífico, durante nuestras consultas de hoy confirmamos elevar aún más la cooperación entre Japón y la OTAN para mantener y fortalecer un orden internacional libre, abierto y basado en reglas. Stoltenberg y Kishida también se mostraron preocupados por la creciente cooperación entre China y Rusia. El jefe de la OTAN declaró que lo que ocurre hoy en Europa podría ocurrir mañana en el este de Asia. Estamos de acuerdo en que la seguridad transatlántica y del Indo-Pacífico están profundamente interconectadas. Lo que sucede en la región es importante para la OTAN y lo que pasa en Europa importa para ustedes. Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría el mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza bruta. Esto es peligroso. Pekín está observando de cerca y aprendiendo lecciones que pueden influir en sus decisiones futuras. Japón impuso sanciones a Moscú junto con sus socios del G7, además de enviar material defensivo al país y ofrecer refugio a quienes huyen del conflicto. Bueno, vamos a comentar con Ramiro sobre, por ejemplo, las maniobras militares de Estados Unidos, Corea del Sur. Realmente hay que preocuparse. Ramiro, ¿cómo ves tú la situación con los últimos acontecimientos o lo que está pasando? Bueno, el Asia desde hace algunos años es un foco de tensión en el mundo. Hay varios frentes abiertos, el Frente Coreano, la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur, las escaramuzas constantes, por ejemplo, esas maniobras militares, por supuesto, que van a causar escosor en el régimen de Kim Jong-un. Tenemos la disputa entre China y Japón y Taiwán también por las islas Sekaku, que ha generado movilización de tropas en estos días. Y ese, por ejemplo, es un escenario de posiblemente China, que es muy cuidadosa de usar la fuerza. Creo que solo lo haría allí en el caso de Taiwán, que es considerada una provincia rebelde por parte de China. Entonces, creo que estas conversaciones que tiene Japón con la OTAN están tratando de prever escenarios de estallidos muy complicados, donde incluso potencias occidentales podrían verse involucradas. Lo que pasa es que la tensión en Ucrania, el conflicto en Ucrania, está absorbiendo toda la tensión. Pero imagínate si se abre un frente en Taiwán, un frente entre China y Japón, eso sería terrible, porque aumentarían los conflictos a nivel global, ya no solo a nivel regional, en dos zonas, en Asia y Europa, sino también esto podría causar un impacto en potencias como Estados Unidos. Claro, y además en la economía de esos países de la zona. Vamos hablando, realmente se llega un poquito más, porque pareciera que Corea del Norte solamente como que amenaza, pero al final no hace nada más. Hay maniobras, pero ahí queda. La pregunta es, ¿puede pasar un poquito más? ¿Pasar la línea? Corea del Norte es un país que se suspende la guerra de Corea de 1953. Esa guerra está suspendida mediante un armisticio, no ha terminado, no hay un tratado de paz. Corea del Sur, constantemente andan escaramuzos con Corea del Sur, porque la guerra, como se dice varias veces, técnicamente continúa. Pero además tiene un conflicto latente con Estados Unidos, porque hay que revisar la historia. En la guerra de Corea, por lo menos 500 mil coreanos civiles murieron en los bombardeos propiciados por Estados Unidos para contener el comunismo en esa época que era la Guerra Fría. Entonces la actitud de Corea del Norte frente a Corea del Sur y a Estados Unidos es una actitud esperable. Es muy fácil adoctrinar a los norcoreanos en el odio de Estados Unidos, porque lamentablemente tienen de dónde asirse, porque hay crímenes de guerra cometidos en la guerra de Corea. Ahora, que eso escale más, yo en realidad lo que observo es que Corea del Norte, justo ahora he hablado con mis alumnos de la Católica sobre ese tema, constantemente está describiendo la amenaza nuclear, que es pequeña, no se sabe ni cuántas. Es que no se sabe, exactamente. Algunos dicen que son 11, 12, pero es como un país pequeño que dice, por favor no se metan conmigo porque yo tengo la bomba nuclear. Una cosa así, te advierto, se está advirtiendo, pero ¿lo va a hacer o no? Esperemos que no. Yo creo que es bien difícil que alguien apete el botón nuclear porque hay la conciencia de la autodestrucción, y esa es la razón por la cual en conflicto entre Rusia y Ucrania, Putin constantemente esgrime la amenaza nuclear porque sabe que en la autoconciencia de las potencias que tienen bombas nucleares está el riesgo de que si el enemigo apete el botón todo se destruye. Pero eso le sirve para avanzar posiciones a Putin en Ucrania, y eso le sirve a Kim Jong-un para en Corea del Norte tratar de mostrarse como un país no solo valiente, sino armado. Así es. Que tiene un gran poder militar, de hecho comparan las culturas de Corea del Sur con las de Corea del Norte, en Corea del Sur es el Kai Pop y en Corea del Norte son los grandes desfiles militares. Una cuestión muy distinta. Bueno, son hermanos ahorita separados, pero al final que todo, que al final fue una gran nación, pero que se ve pues que al final la guerra tampoco convendría, por ejemplo, a Corea del Sur, por ejemplo Japón, que son grandes economías. Menos a China. Y menos a China. Porque hay un detalle, ¿no? El proyecto político de los chinos es geoeconómico, es tratar de influir en el planeta no por la fuerza, sino por la economía. Así es. Miremos nuestras computadoras, nuestras máquinas. La guerra tecnológica con los Estados Unidos, nada más, con los chips y todo lo demás, claro. Entonces, a China le complica mucho que el mundo se llene de conflictos, porque la economía tiene que funcionar. Lo que quieren los chinos es influir, venderte computadoras, venderte ropa, venderte lo que sea. Ahora prácticamente compras algo y vas a encontrar en algún momento la etiqueta que dice... Invadir el mundo, pero de esa manera, comercialmente. Claro, influir así. Y ya lo logró en Estados Unidos y por eso la molestia de Trump con los chinos, ¿no? Con Xi Jinping. Y creo que los chinos son los menos interesados en que haya conflictos proliferando en el mundo, pero a la vez tienen puntos débiles, puntos calientes para ellos, que son el mar de China y Taiwán. Donde probablemente en casos extremos si usarían la fuerza, si usarían la fuerza y eso sería muy grave para la humanidad, ¿no? Muy bien, Ramiro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar más en Geomundo. Volvemos.